Buenas amigos, bienvenidos. Continuamos con las revisiones de este PES 2014 Demo Revisión Número 2 de PlayStation 3. Eduardo Lobos, Colo Colo en esta oportunidad. Ahí tenemos a Lobos. Bueno, en las plantillas de Colo Colo y de Boca Juniors, los rostros no se parecen en nada. Así de simple y de tajante, muchachos. El desarrollo de esto lo vamos a tener que esperar en los DLCs, en los parches, en la data que se viene posterior a la salida del juego. Pero, pues, como las ligas de la Argentina y la chilena han llegado casi casi al final, como que han sido una especie de añadidura, han tenido muy poco tiempo de ser desarrolladas entonces. Como pueden observar, plantillas absolutamente desactualizadas y rostros absolutamente nada que ver con la realidad. Pero bueno, Konami, se agradece, se agradece la inclusión de la liga argentina y de la liga chilena. Tienen un mercado potencialmente muy grande en estos dos países. O sea, what's up, mate? ¿De qué me están hablando con estos rostros? Bueno, a esperar nomás a tener paciencia, amigos. Mucho no se puede decir más que lo que ya hemos dicho. Habrá que esperar nomás. Pues no son ni los hermanos lejanos a los que son en la realidad. Ahí estaba la revisión de Colo-Colo nomás, con la plantilla titular y los rostros truchos de esta versión del demo 2014 de PlayStation 3. Hasta la próxima nomás, que parece que venimos con boca. Chau chau. Chau.